Este es el detrás de cámaras. Estamos sacando el aluminio. Imagínense, tres hombres en un cerro. ¿Qué piensan que haremos? No, ahora lo voy a decir que es más incómodo. Exacto. Va a ser como el secreto de la montaña, pero... ¿Tú sí has visto esa película? Escena 1. El maricón en el tiempo. ¿Ya viste, hijo? Desde aquí. ¡Acción! No he calentado. No mames. Ok, ya, ya, ya. ¡Ajala, duele bien, cabrón! ¡Otra vez! ¡Ajala, no mames! ¡Mierda! ¿Dónde estoy? Ya tienes que cortar, ¿sabes? ¡Córtale, Bernie! ¿Qué mierda es esto? ¡Más marica imposible! ¡Ah, güey, me raspe toda la mano, mamá! No, no confunde con la tuya. ¿Y tal? Pues así no parece que sea una sombra mía. Ok, ya, a ver, intenta grabar eso. Ya va, eh. ¿Ya está grabando? Ok. ¡No! Quiero hacer la primera otra vez. ¡Prolonga! ¿Dónde estoy? ¡Qué mierda! Es que no lo puedo hacer así porque me voy a mover la mano. Yo les voy a hacer así. Tuve la peor pesadilla. Y estaba dentro de otra. Y aún me ha terminado. Tuve la peor pesadilla de todas. No lo fue. ¡Ah!